Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Naila y esto es Una Cubana en Francia Estoy compreciendo la petición de una personita, así que aquí me tienes Esta soy yo, una manchita por aquí, otra por aquí Porque en el año 2019 cogí mucho sol y me salieron estas manchitas Y bueno, después tuve un accidente con un jabón hace poco y mi piel se ha hecho un poco de daño Bueno, nada, voy a hacerles un maquillaje a las chicas de cómo yo me maquillo cuando voy a salir Yo me maquillo simple, es un maquillaje sencillo Me voy a poner mi cinta Mi cinta Ok, perfecto Y me voy a poner una felpita aquí atrás para que el pelo no me moleste, ¿bien? ¿Bien? ¿Así? Bueno, yo utilizo la base, la base marbellina y yo me hago primeramente una capa de base en mi rostro En invierno normalmente mi rostro se pone así blanco, pero en el verano se oscurece un poco Por el sol, por el calor Bueno, vamos a comenzar con la base Un poquito de base Una gotica, miren señores, yo me he hecho casi nada Y esta base me ha durado cantidad, muy buenísima Muy buena Bueno, vamos a empezar Discúlpenme si no estoy mirando a la cámara, es que si miro a la cámara no me puedo ver yo Esto es un simple maquillaje de cómo yo me maquillo Para salir Aquí que te coja un poquito el cuello Ven como se pone más blanca la piel Porque esta base es base claro Me gusta el base claro Para blanquear mi piel y protegerla Y cubrirme un poco esas manchas que tengo Como que tengo por aquí un poco de ceja Salida Lo voy a retocar un poco aquí Tengo este aparato Que es para las cejas Así que Voy a quitarme un poquito los pelitos Y bueno Me es bastante útil porque Cuando quiero salir así Rapidito Y no estar en Llevarme tanto tiempo Sacándome las cejas Pues tengo esto Que es una maravilla Creo que tengo una ceja más Más fina que la otra Ahora voy a pasar a Las sombras Y los cachetes Los colorantes de los cachetes Miren los colores Tienen para la sombra Los labios Y los cachetes Yo voy a ponerme un colorcito rosado Porque a mi me gusta mucho el rosado Voy a ponerme Este color nunca me lo he puesto Este rosado fuerte Este rosadito fuerte nunca me lo he puesto Vamos a ver que tal Ya les digo Yo simplemente Me estoy haciendo maquillaje Les estoy mostrando Como yo me maquillo Para salir No es un maquillaje profesional Ni nada de eso No sé Que les parece a ustedes Ahora Los cachetes Ay me gustaba Un poquito de color En los cachetes Me encanta Tener los cachetes Así como rosaditos Los labios no Porque yo tengo Yo tengo un brillo Para los labios El delineador Esta es la parte Más difícil Para yo maquillarme Porque Madre mía La tiembla todo A ver Como hacemos Esta parte Me cojo aquí así Todo un poco complicado Con el celular Porque esto no es un espejo No sé por qué Siempre Cada vez que nos maquillamos Las mujeres Abrimos la boca No han pensado En eso Ahora vamos A lo otro Siempre hay un ojo Que me queda mejor Que el otro No lo ven Siempre hay un ojo Que me queda mejor Que el otro Parece que una tonta Abriendo la boca No, no es tan parejo No es tan parejo Es que no me veo bien Joder mía Bueno Ya Vamos a dejarlo así ¿Qué tal? Vamos ahora A ponernos El Marbelli Ponernos el Marbelli Uh Casi loco el Marbelli No Me veo bien Eh Quizás por ustedes Los hombres Ven Eso Normal Y las mujeres Todas se maquillan Pero señores A ustedes Los hombres Es súper difícil Cuando una mujer Tiene que maquillarse Para ser toda bella Toda bonita Para ustedes Uy Me están viendo ahí El túnel entero De la nariz Para adentro Creo que voy a hacer así Creo que me voy a maquillar así ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Ay Dios mío Yo aquí hablando sola Vamos al otro Se ve aquí tratando de apretar la boca Díganme ustedes ¿Qué tal? ¿Cuál ojo está mejor de los dos? ¿Ven cómo va cambiando mi rostro? Mejor, eh Está mejor Está mucho mejor Voy a peinar un poco mi ceja Vieron El maquillaje Que es simple Está simple Y me ha cambiado Del antes Al después Y bueno Lo que falta ahora Es peinarme Miren Qué diferente Diferente Bueno ¿Qué vamos a hacernos En este cabello? Ahí lo Bien Vamos a peinarnos Un poquito Y ahora voy a dividirme El pelo En dos partes Para pasarme Un poco La plancha Un poco Me retoco un poco El pelo Con la plancha Y ahora Voy a hacerme Un pequeño peinado Simple Un pelo Un pelo Con este pellico Miren qué bonito Este pellico Les gusta A mí me encantan Las mariposas Yo soy fanática De las mariposas Vamos a doblar Aquí así Mirarlo Y si quiero Le dejo El piquito Este aquí O me lo amarro Completo Yo Les voy a dejar El piquito Les voy a dejar El piquito Me voy a colocar La mariposa Así Y voy a retocar Atrás Con el pein Bueno Me voy a virar Para que ustedes vean ¿Les gusta? Bueno Díganme si les gusta Espero que les haya gustado Mi maquillaje Simple Sencillo Bueno Les mando Un besito Y Nos vemos pronto